Por muchas circunstancias, el Prezi sigue siendo uno de los muñecos o los monigotes más demandados. Lo encontramos por ejemplo aquí, en este local, en la avenida Manuel Agustín Aguirre, cerca al Coriseo Ciudad de Loja. Y como la imaginación y la creatividad no tiene límites, aquí se puede encontrar desde personajes de dibujos animados, series de televisión y políticos. Los barcelonistas, el Prezi lo llevan a la fuerza y los muñecos pequeños, más la gente compra los muñecos pequeños porque la economía ahorita está un poco fregada, entonces hay que trabajar en eso. Don Leonidas reconoce que finalmente la alta demanda lo llevó a fabricar el monigote de la ex jueza Collantes. Tendrá incluso su propio vestido. ¿Finalmente se decidió hacer a la ex jueza? Claro, sí la vamos a hacer y vamos a ver si bajamos el precio. ¿Cuánto costaría? Unos 60 dólares, le vendería yo, un muñeco grande. En la calle 18 de noviembre, otro de los sitios tradicionales de venta de monigotes elaborados, ocurre algo parecido. Lo que más se está buscando es la jueza, está muy pedida y ya se está agotando, estamos en las últimas cinco juezas. ¿Ustedes cuánto hicieron? ¿Cuántas hicieron? La verdad que el rato de la hora nos pusimos a hacer, porque... ¿Cuántas? Unas 20, y de las 20 solo tenemos cinco. En cuanto a los precios que alcanzan los monigotes, finalmente tendrán que adaptarse al bolsillo del consumidor. Tenemos de 6 dólares hasta 60 dólares, 70 dólares que vale el precio. Y los compradores, como siempre, son de todas las edades. Sí, estamos aquí con los niños buscando un muñequito para fin de año. ¿Qué personajes están interesados? En eso estamos viendo, uno es el Chao, otro el Spiderman, en eso andamos. ¿Y personajes más para adultos, el prees y la jueza? La jueza, la jueza y algo de Barcelona. ¿Por eso se inclinaría usted? Sí, sí. Para Mundo Visión, Ilvar Jaranillo. ¡Gracias!